La vieja me dijo que tiene vela prendida Uno a la frente de noche, otra la paga Apágame la vela, apágame la vela Pero que apágame la vela, pero que quítame esa vela Y en la porfía me voy a meter a la barra No escogen la pistola, no escogen la bola Apágame la vela, apágame la vela Pero que apágamela, pero que quítame la Apágame la vela, pero que quítame esa vela Apágame la vela, pero que quítame la A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Pagan a los hombres, apago y pedra Pagan a los hombres, apago y pedra Las mujeres son como el alacra Las mujeres son como el alacra Si no ven la plata, pican y se van Si no ven la plata, pican y se van A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Pagan a los hombres, apago y pedra Pagan a los hombres, apago y pedra Y los hombres son como los limones Y los hombres son como los limones Unos salen agrio, otros sabrosones Unos salen agrio, otros sabrosones A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Pagan a los hombres, apago y pedra Pagan a los hombres, apago y pedra Y los borrachos son como la guitarra Los borrachos son como la guitarra Si no ven el trago, se van de la barra Si no ven el trago, mamá Se van de la barra Promociones O.M. Reco de Venezuela Para todo Latinoamérica Pagan a los hombres, apago y pedra Y los borrachos son como la guitarra Y los borrachos son como la guitarra Oiganme compa, yo no sé lo que me pasa Yo no sé lo que yo tengo cuando llego a la parranda Y me entusiasman al sonar de unos tambores Al sonar de un clarinete y la trompeta de la banda Escucho un porro de esos habaneros Un porro de esos que llegan al alma Y una noche llena de lucero Se ve más tierna mi vieja sabana ¡Uepa! Este es el grito alegre de un banquero Que con su negra baila y llega Con su mochila llena de recuerdos De mi tierra adorada Ay cuando bailaba aquellos porros habaneros En mi pueblo cantaba Porro sabanero, porro sabanero Porro sabanero que mi pueblo canta Porro sabanero, porro sabanero Porro sabanero que mi pueblo canta Esa es mi tierra compadre Mucho sabor Oiga mi compa yo no se lo que me pasa Yo no se lo que yo tengo cuando llego a la parranda Y me entusiasman el sonar de unos tambores El sonar de un clarinete y la trompeta de la banda Escucho un porro de esos habaneros Un porro de esos que llegan al alma Y una noche llena de luceros Se ve más tierna mi vieja sabana ¡Uepa! Este es el grito alegre de un banquero Con su negra baila y llega Con su mochila llena de recuerdos De mi tierra adorada Ay cuando bailaba aquellos porros habaneros Que mi pueblo canta Porro sabanero, porro sabanero Porro sabanero que mi pueblo canta Porro sabanero, porro sabanero Porro sabanero que mi pueblo canta ¡Y se va! ¡No hay nada! Música El día que te encontré, de ti yo me enamoré Que dicha tan grande Juanita tené tu querer Tú me dijiste que quiero, mucho mucho te quiero Mi corazón te amó y con pasión palpitó Tú me has sabido comprender y dicha le has dado A todo mi ser que tanto te he amado Pero mañana me voy, mañana me dejarás Y pronto, muy pronto Juanita tú me olvidarás Juanita bonita, Juanita bonita Juanita linda, Juanita de mi vida Juanita bonita, Juanita bella Tú me dijiste te quiero, Juanita linda Juanita bonita, Juanita linda Juanita bonita, Juanita de mi vida Juanita bonita, Juanita bonita Tengo que buscar una linda mujer Juanita bonita, Juanita bonita ¡Gracias por ver! 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 Yo me voy de la ciudad, yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque aquí no puedo más, porque aquí no puedo más Vivir así como vivo Al fin ya me convencí, al fin ya me convencí De lo lindo que es el campo Porque allí puedo vivir, porque allí puedo vivir Con lo que yo quiero tanto Ay, es cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ay, es cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Yo me voy con mi pueblo Arranco y me voy No me gusta esto ¡Suscríbete! 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 Para quererte nací Ay, para quererte no más Volveré a nacer Si me muero Volveré a nacer Para amarte Volveré a nacer Volveré a nacer Si me muero Para quererte Volveré a nacer Para no olvidarte Que siga el tren Y suba y ven Que siga el tren de la vida Que siga el tren Y suba y ven Que siga el tren más allá Que siga el tren Y suba y ven Con nuestras almas unidas Que siga el tren Y suba y ven 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 Y suba y ven Y suba y ven Que siga el tren Cariñito que te vaya bien Pero andate ligerito que te deja el tren En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte si no me querés Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte si no me querés Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte Arregla ya tus maletas y vete de aquí Y por mí no te preocupes que yo soy así Si te vas corazoncito que te vaya bien Pero andate ligerito que te deja el tren En el tren de seis, en el tren de seis puedes irte Si no me quieres puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte En el tren de seis, en el tren de seis puedes irte Si no me quieres puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte Y si te caben las maletas, déjate a mi suegra En el tren de seis, en el tren de seis puedes irte Si no me quieres puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte En el tren de seis, en el tren de seis puedes irte Si no me quieres puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte Chao Ahí viene la negra que me rompe el coco No digo su nombre, pues no viene al caso Trae un caminado que me vuelve loco Tengo que su ritmo siempre sigue al paso La gente se para verde en la gravilla Y en el barrio mío se ha quedado un montón Esa negra sí que es una maravilla Con ese pasito sí que se acabó El caminando volví Al paso camina, al paso No cambies este va y ven Al paso camina, al paso Que al paso es que tú vas bien No importa que te critiquen Pues tú sabes quién es quién La gente en Colombia dice Que al paso es que tú vas bien Al paso camina, al paso No cambies este va y ven Al paso camina, al paso Que al paso es que tú vas bien Si Dios te ha dado esa gracia Olvida la humanidad Ave María muchacha Tú estás buena de verdad Al paso camina, al paso No cambies este va y ven Al paso camina, al paso Que al paso es que tú vas bien Tu cadencia me provoca Caminas rectamente bien La gente se vuelve loca Al paso de Cuba y ven Me voy, me voy, me voy Escchenme, me voy, me voy Behal Como te voy, me voy Música Me voy, me voy, me voy, a la jungla me voy, usando conae, porque mesquizo soy, pura, linda, sin fe. Es la conga cubana, por ancestro africana, que protegió el inglés. Me voy hasta mañana, ae, ae, ae. Bacozón, ae, ae, Bacozón, como llama, Bacozón, es la rumba, Bacozón, la rumba negra, Bacozón, oye los cueros, Bacozón, como suenan, Bacozón, y la tambora, Bacozón, son lucumbis, Bacozón, dilo ahora. Bacozón, ae, ae, Bacozón. Bacozón, ae, ae, Bacozón. El día que te encontré, de ti yo me enamoré. Qué dicha tan grande, Juanita, tené tu querer. Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero, mi corazón te amó y compasión palpitó. Tú me has sabido comprender y dicha le has dado, a todo mi ser que tanto te he amado. Pero mañana me voy, mañana me dejarás, y pronto, muy pronto, Juanita, tú me olvidarás. Juanita bonita, Juanita bonita, Juanita linda, Juanita de mi vida. Juanita bonita, Juanita bonita, Juanita bella, tú me dijiste te quiero, Juanita bonita, Juanita linda. Juanita bonita, Juanita bonita, Juanita de mi vida. Juanita bonita, Juanita bonita, Juanita bonita, tengo que buscar una linda mujer. Juanita bonita, 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 Juan Que sepa gozar sin alborotar Tengo que buscar una linda mujer Que sepa coser y sepa querer Tengo que buscar una linda mujer Que no me llore mamaita de mi vida no Tengo que buscar una linda mujer Que mira Maya, que coser, que mira nena Tengo que buscar una linda mujer Que sepa coser y sepa querer Tengo que buscar una linda mujer Que no me llore mamaita de mi vida no Tengo que buscar una linda mujer Que mira Maya, que coser, que mira nena La chicha la bebemos y el guarapo lo botamos La chicha la bebemos y el guarapo lo botamos Adiós Conchita, que día nos vamos Adiós Conchita, que día nos vamos Nos vamos por la mañana Volvemos de madrugada Nos vamos por la mañana Volvemos de madrugada Donde nos vamos para la fiesta Volvemos de madrugada Ven, ven, ven por la mañana Volvemos de madrugada La cumbia nos espera y la gente está llamando La cumbia nos espera y la gente está llamando Sirvame un trago, vamos de fiesta Sirvame un trago, vamos de fiesta Nos vamos por la mañana Volvemos de madrugada Nos vamos por la mañana Volvemos de madrugada Hoy nos vamos para la fiesta Volvemos de madrugada Ven, ven, ven por la mañana Volvemos de madrugada Nos vamos por la mañana Volvemos de la luna, hoy ya nos vamos tomando caña Volvemos de la luna, ven, ven, ven para la fiesta Volvemos de la luna, hoy ya nos vamos con la mañana Volvemos de la luna ¡Igancho! ¡Ay, qué negra tengo! ¡Ay, qué negra tengo! ¡Qué negra más linda tengo yo! ¡Mírala cómo baila, mírala cómo baila! ¡Vaya y para acá! Yo tengo una negra que cuando baila calizón Todos me la miran porque bailan con ritmo ¡Ay, qué bonita que está mi negrita! No me la miren, no me la miren, esa es mía nomás Yo tengo una negra que cuando baila merengue Todos me la quitan porque bailan con dengue ¡Ja! ¡Y qué rico que baila mi negra! ¡Sí, señor! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué negra tengo! ¡Ay, qué negra tengo! ¡Ay, qué negra tengo! ¡Ay, qué negra tengo! ¡Pichacho! Playa, brisa y mar, el lo más bello de la tierra mía Tierra tropical, con un ambiente lleno de alegría Playa, brisa y mar, el lo más bello de la tierra mía Tierra tropical, con un ambiente lleno de alegría Todas sus mujeres son hermosas, queriendo las y graciosas que se mueren por querer amar Son lindas morenas que enloquecen corazones tan sinceros que no saben olvidar Todas sus mujeres son hermosas, queriendo las y graciosas que se mueren por querer amar Son lindas morenas que enloquecen corazones tan sinceros que no saben olvidar Todas sus mujeres son hermosas, queriendo las y graciosas que se mueren por querer amar Todas sus mujeres son hermosas, queriendo las y graciosas que se mueren por querer amar Son lindas morenas que enloquecen corazones tan sinceros que no saben olvidar El sabor de tu boca fresca quiero llevar en la memoria La brisa tropical, la orilla de la mar, da un rico sabor a tu boquita La impregna de la sal, el sabor sensual que invita a saborear en tu boquita Yo quiero disfrutar, de dar dulce placer, besarnos sin cesar en tu boquita Debajo del palmar, son de tu mirar, permíteme soñar en tu boquita El sabor de tu boca fresca quiero llevar en la memoria El calor que te da la arena, paro solo con la cloridad La brisa tropical, la orilla de la mar, da un rico sabor a tu boquita La impregna de la sal, el sabor sensual que invita a saborear en tu boquita Yo quiero disfrutar, de dar dulce placer, besarnos sin cesar en tu boquita Debajo del palmar, son de tu mirar, permíteme soñar en tu boquita El sabor de tu boca fresca quiero llevar en la memoria El calor que te da la arena, paro solo con la cloridad ¡Franquen que el aprendizaje se hace soñar en tu boquita ¡Pitao! ¡Pitao! Vamos a bailar la mecedora, un pasito bueno y uno mal Es el ritmo suave que enamora con su rico barbén para gozar Vamos a bailar la mecedora, un pasito bueno y uno mal Es el ritmo suave que enamora con su rico barbén para gozar La mecedora, la mecedora Tres pasitos buenos y un pasito mal La mecedora, la mecedora, que tres pasitos buenos y un pasito mal, el sabroso ritmo, anda. Vamos a bailar la mecedora, un pasito bueno y uno mal, es el ritmo suave que enamora con su rico gaimén para gozar. La mecedora, la mecedora, tres pasitos buenos y un pasito mal, la mecedora, la mecedora. Que tres pasitos buenos y un pasito mal. ¡Y vuelve! La mecedora, la mecedora, la mecedora, la mecedora. Y buena que está la renga, y buena que está la renga. A juntarse las parejas, que ahí no más viene la renga. A juntarse las parejas, que ahí no más viene la renga. A mí me gusta la renga, y que venga como venga. A mí me gusta la renga, y que venga como venga. Y buena que está la renga, y buena que está la renga, y buena que está la renga. Con su camino por fia, con su bonito por fia, con su pasito por fia, y el tiquirismo por fia. A juntarse las parejas, que ahí no más viene la renga. A juntarse las parejas, que ahí no más viene la renga. A mí me gusta la renga, y que venga como venga. Y buena que está la renga, y buena que está la renga. Y buena que está la renga, y buena que está la renga. Con su camino gonfiao, con su bonito gonfiao, con su pasito gonfiao, y el tiquirino gonfiao Y buena que está la renga, y buena que está la renga, y buena que está la renga ¡Vámonos, caiga! ¡Vámonos, caiga! Porque yo tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor Cuando más pude quererte, sin detenerte, te dije adiós Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano Ella me pidió tu mano, y tu acudes sin volver Para mí, todo es negro ya, y en tinieblas vivo sin ti Para mí, tú eres negra ya, y en la sombra ya te perdí Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano Ella me pidió tu amor, ella me pidió tu mano, y tu acudes sin volver Para mí, todo es negro ya, y en tinieblas vivo sin ti Para mí, tú eres negra ya, y en la sombra ya te perdí Ella me pidió tu amor, ella me pidió tu amor, ella me pidió tu amor